Muchos inversores estarán familiarizados con el denominado efecto enero o lo que es lo mismo. Las compañías de pequeña capitalización se comportan mejor de lo que lo hacen el resto del año cuando comienza el ejercicio. Esto es lo que nos recuerda hoy Mark Huber, pero sobre todo llama la atención sobre otro efecto menos conocido, pero también importante y es también una tendencia estacional. Dice que hasta el 31 de diciembre las grandes corporaciones son entonces las que lideran el mercado. Para aprovechar estas tendencias, aconseja este experto, debemos hacer lo siguiente, rotar nuestra cartera de inversión, como es evidente debe ganar peso hacia empresas de mayor capitalización cuando se termina este 2013 y debemos apostar por comprar compañías de pequeñas capitalización cuando comience 2014. Sin embargo, sobre estas compañías debemos tener presentes las siguientes advertencias. Debido a su volatilidad no debemos poner todos los huevos en la misma cesta y estar siempre vigilándolas de cerca. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa finaliza la jornada del jueves con subidas del 0,4% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.